Bueno, Mike, un gusto tenerte en el programa y podríamos decir dos mendocinos en Buenos Aires. Así es, así es. Bueno, un saludo a todos los oyentes y bueno, acabamos de tomarnos un Sauvignon Blanc, acá dos mendocinos. Y bueno, muy contento de comunicar que estoy haciendo mi segundo disco. Y la verdad, esperando los estrenos de las películas que hice el año pasado. Ahora, No llores por mí, Inglaterra, la película de Néstor Montalbano con Gonzalo Heredia y Capusoto. Y después, en las vacaciones de invierno, All Inclusive con Julieta Silverberg y Alan Zabá. Bueno, contanos un poco, hablemos de música. Lanzás un disco ahora a mitad de año, hay algunas críticas de tus canciones. Viene bien, según lo que he googleado y he visto de algunos críticos. Han escuchado algunos temas, algunos singles y viene muy bien el disco. Sí, la verdad que es un sonido fresco, contemporáneo, nada que ver con Amántico, que era más romántico, baladas. Todavía no tengo el número, el número de los temas, de los tracks, ni el nombre del disco. Pero es un disco muy bailable, canciones todas mías. Van a ver algunos covers, pero son todas canciones originales y para que la gente baile. ¿Y lo podemos encasidar a algún... qué ritmo son? ¿Es pop electrónico? Exactamente, totalmente. Es un electropop y también medio... o sea, tiene notas de house, pero es un pop electrónico. ¿Y qué tanto tiene que ver con tus comienzos? Con tu banda en Mendoza a lo que estás haciendo hoy. ¿Qué tanto ha evolucionado? Mirá, mi banda no tuve en Mendoza. Mi primer banda fue acá en Buenos Aires, en Ambulancia. Y este va a ser mi quinto disco. Tuve tres con bandas y dos, este que voy a hacer, mi quinto solista. Dos solos. No te das... la experiencia, viste, la vas acumulando y no te das cuenta de cuánto es, viste. Solamente las acciones que vas haciendo a medida que vas teniendo esa experiencia son más livianas, más certeras. Lo que te puedo decir es que voy a hacer lo que... un disco y un concepto realmente soñado, ¿no? Como a mi... a mi medida. Lo de... mi primer disco era algo más como referencial, ¿no? A Sandro, a Julio Iglesias, etc. Acá hay un compendio de todo lo que dicen. De ambulancia, de mocks, de... de performers como Bowie, Prince. Así que... a la gente le va a encantar. ¿Y tal se puede escuchar algo? O sea, a nuestros oyentes, ¿hay algún medio electrónico, no sé, Spotify, o algún medio donde se pueda ir escuchando algún tema? No, 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 porque todavía no... no salió el disco. En... en principio lo que voy a hacer, van a ser son... son todos EP, ¿no? Son todos singles. Yo creo que... antes del Mundial va a haber un primer single con su video. ¿Antes del Mundial? Antes del Mundial, antes de junio. O sea, que también viene con... con videoclip y... Con videoclip, sí, sí, sí. Sí, obvio. ¿Y la estética qué tanto tiene que ver... bueno, cuando estaba en ambulancia, bueno, por... medio furcios, porque no era en Mendoza, era en Buenos Aires. Claro, claro. También tiene que ver mucho la estética, ¿no?, de la banda. Sí, sí. ¿Ahora qué tanto juega eso también? Y ahora va a tener un... un rol muy importante. La estética va a tener... muy... mucha importancia, como en ambulancia. O sea, va a haber... va a haber mucho maquillaje, va a haber vestuario, eh... va a haber... mucho color. Eh... y esta parte musical, hoy por hoy, en tu... en tu carrera, ¿qué tanto peso tiene? Digo, lo musical y la actuación. ¿Cómo... cómo están hoy combinados? ¿Cómo es el mix? Eh... siempre coexistieron... con mucha facilidad. Eh... de la misma manera que estoy por sacar un disco, también voy a hacer el mes que viene una gira con El Amor Sos Vos, la... la obra que llevé a Mendoza el año pasado. Eh... de modo que coexisten... con mucha naturalidad. Eh... estoy abocado al disco, no a la música. Pero la actuación nunca... eh... siempre está presente. Nunca la voy a dejar de lado y... y va a ser parte de mí. Bueno, recién lo adelantabas un poco y... fuera de esta entrevista me comentabas. Bueno, estás haciendo música, teatro... pero también viene algo... muy fuerte, digo... ¿una película que también tiene su beta comercial y que va para el... para el gran público o un público específico? No, 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 no. Es una película, como bien decías, comercial. En todo el circuito comercial... eh... La película se centra en el año 1806. Es una película de época cuando las invasiones inglesas vinieron a conquistar América del Sur y se produjo el virreinato del río de la Plata. Entonces los ingleses trajeron e implementaron el fútbol para entretenernos y que llegan los refuerzos para... 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 bueno... para... para tomar la tierra. Eh... y es... es una comedia muy graciosa en donde va a estar tignado de... de historia y... de mucho humor. Vas a estar vos, pero también contanos... contanos a nuestros audientes quiénes... quiénes están en la película. Mirá, el elenco es muy heterogéneo. Está... Gonzalo Heredia... eh... Diego Capusoto, Carnaghi, Cavenaghi... eh... está Chatruc... está... eh... Eduardo Calvo... Está Laura Fidalgo... eh... y actores uruguayos. Porque fue una... eh... una producción... una coproducción con Uruguay. O sea que, bueno... asegurada la... la comedia y pasarla bien con... con la película. Sí, sí... la verdad que para mí va a ser... es... es... es muy gracioso, tiene... es muy grande, con esgrima, con... con... con equitación... y con todos los... los detalles... y los ingredientes que... que conlleva una guerra... desde... desde el siglo XVIII. ¿Y ahí tu personaje? Mi personaje es William Berford... que es... eh... el comandante de todo... el que... el que impone la idea de traer el fútbol acá... y... y... y nace... Boca y River... de los... del... el... el equipo de la embocadura... y de la... así nació Boca y River... Y a todo esto vos sos futbolero o... o... o este personaje te viene... No, 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 no soy futbolero. Soy de River... estoy muy contento de la copa... que ganamos... hace... hace poco... y... La copa que ganamos a... así... a Boquita. Hace... tres días. Dos días, tres días. A la Supercopa. A la Supercopa. Y... pero no, no soy muy fanático. No soy muy fanático. La copa Barger King. Bueno, Berford, tenés un pasado, digamos, maipucino. O sea que serás del Cruzado también. Sí, soy del Cruzado. El Cruzado siempre está en mi corazón... como también... eh... el... el Tomba, viste... ya que... soy de Boicruz, también nací en Boicruz, así que... el Tomba está presente. Bueno, los mendocinos podrán ver tu película si están en el circuito comercial. Seguramente se va a estrenar en todos los cines de Mendoza. El 10 de mayo se estrena en todos los cines de... del país. El 10 de mayo. No llores por mí, Inglaterra, se llama. La dirige Néstor Montalbano, que es el director de Todos por Dos Pesos, que todos recordarán. Y después, eh... para las vacaciones de invierno, viene All Inclusive. Una comedia romántica, deliciosa, con la dirección de los hermanos Levy, con Julieta Silberber y Alan Zabach. Bueno, entonces, a prepararnos para ver varias películas todas en los próximos meses. Sí, sí, sí. Y si Dios quiere, porque... bueno, no sé cómo viene la mano, pero se estrena Lectura Según Justino, la ópera prima de Arnaldo Andrés, que la hice hace... hace un par de años. Y se va a estrenar después de la segunda mitad del año. Bueno, y vos estarás por Mendoza próximamente también. Sí, si Dios quiere, voy para Semana Santa, a abrazar a mi familia, a respirar el aire del pago. Y, bueno, por supuesto, compartir todo con exquisitos vinos. Bueno, si estás con tiempo en tu visita a Mendoza, te invitamos en vivo a la radio a que te des una vuelta. Por ahí tomes un vino y nos cuenten más cosas que se vieron. Y, bueno, si da, vos sabés que... bueno, de hecho, para eso estamos haciendo esta notita. Pero, bueno, cuando voy a Mendoza, me quedo mucho conmigo, ya no suelo salir, me voy a lo... porque voy por muy poco tiempo. Pero no cabe duda que me voy a acercar a tomar un café y a saludarlos. Bueno, Mike, muchísimas gracias y, bueno, te esperamos en Mendoza como siempre y tu público seguramente te esperará por la noche. Bueno, un beso grandote y felices Pascuas.